Siempre que haya una fracción con paréntesis con exponente, el exponente le afecta a ambos, primero al de arriba, significa que el 5 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, o sea el exponente dice cuántas veces multiplicarlo, similar abajo también, 3 veces es 6. Arriba 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Abajo 6 por 6, 36 y 36 por 6, 216. Respuesta.